Hola que tal yo soy Andy y esta vez te traigo un nuevo método del truco de inner infinito duplicando autos sin ayudas el cual les traje hace dos días al canal ya que vi que mucha gente en los comentarios me estaba dejando que el truco no les había funcionado y que habían perdido dinero con el truco así que en este método les voy a enseñar la forma para no perder dinero y saber con que coche el truco si nos va a funcionar a la perfección por lo cual yo espero que puedan dejarme un like y también les quería decir a todas esas personas que me estaban preguntando el forteo que les estoy trayendo los días anteriores al canal va a finalizar el día de mañana mañana voy a dar los ganadores y ahora voy a estar haciendo un nuevo forteo el cual lo único que tienes que hacer es dejar like en este video, seguirme en Instagram y darle like a mi última foto de Instagram y van a estar participando en el nuevo forteo que este empieza desde el día de hoy y mañana voy a dar los resultados del anterior sorteo así que pues nada sin tanto enrollarnos empecemos con lo que viene a ser el truco y para este truco lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle no importa cual sea que nosotros pensemos que nos van a dar bastante dinero por el y lo tenemos que llevar hacia nuestro garaje sin tunearlo vale además de esto necesitamos una misión de simeon, de general o de cualquiera de estas personas y montados en el vehículo nos tenemos que meter a una de estas actividades como dije no importa de quien sea apenas nos metamos a la actividad tenemos que esperar 2 segundos dentro de ella misma y apenas esperemos esos 2 segundos nos salimos de la actividad y apenas no falgamos tenemos que correr muy rápidamente hacia el vehículo el cual cogimos de la calle y acelerarlo poquito a poquito como están viendo en el video y si vemos que automáticamente nos baja del vehículo quiere decir que hasta aquí el truco está funcionando a la profesión y como pueden ver el auto se habrá duplicado pero no nos va a dejar montar al auto que estábamos antes ok entonces lo que tenemos que hacer es coger el coche el cual se duplicó el cual nos apareció en la parte de atrás y este vehículo lo que tenemos que hacer es tunearlo a tope recordando que no lo vamos a colocar ni localizador ni seguro ok ya que con este coche si que nos va a funcionar el truco a lo que viene a ser al máximo vale pero antes de esto lo que tenemos que hacer es abrirle la puerta al vehículo para que permanezca abierta y lo que tenemos que hacer es romper la puerta y meternos así como pueden estar viendo al círculo azul y apenas hagamos esto automáticamente nos va a meter dentro del garaje rápidamente nos falimos y si vemos que al vehículo se le vuelva a restaurar la puerta la cual rompimos quiere decir que con este vehículo es 100% posible que el truco no funcione al igual si ven que no se le restaura la puerta tranquilos que de todas formas si les fallo el primer paso quiere decir que con el coche va a funcionar a la perfección este truco vale entonces ya después seguido de esto nos metemos a los phantos custom tuneamos el vehículo a tope y ahora si que si vamos a pasar con el duplicado verdadero con el que si nos va a funcionar el truco vale entonces salimos de los phantos custom ya con el vehículo tuneado damos media vuelta y nos posicionamos de tal manera como están viendo en el video y nos tenemos que volver a meter a la misma misión que nos metimos anteriormente en este caso es una misión de simio como ya saben esperamos dos segundos dentro de la actividad y rápidamente le damos a salir o sea círculo y x y apenas hagamos esto nos tenemos que montar muy rápidamente al vehículo y entrar dentro de los phantos custom y apenas estemos dentro tenemos que darle a repintado y cambiarle el color de la pintura al vehículo ok hasta aquí espero que estén entendiendo la percepción si no entendiste algún paso me lo dejas en los comentarios y voy a intentar resolverte cualquier duda que tengas entonces como dije nos metemos dentro de los phantos custom nos vamos a repintado le cambiamos el color al vehículo y nos tenemos que salir rápidamente de los phantos custom y apenas nos falgamos si el método nos ha falido bien si el truco nos sale bien como pueden ver va a respondear un coche el cual era igual o idéntico al que teníamos anteriormente y es un truco muy fácil y muy sencillo como pueden estar viendo el vehículo se acabo de duplicar sigue funcionando a la perfección y este es el mejor método hasta el momento por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte y cumplir todos los requisitos de la descripción de este video para participar en el nuevo sorteo yo soy Andy o Goh somos Kimi Marme nos estamos viendo en un próximo video que tengas un bonito resto del día y que el truco te funcione bye chau 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 chau